hola qué tal bienvenidos una vez más a esta serie de vídeos el día de hoy traemos el número 4 vamos a tratar ejerce este bueno vamos a tratar el tema también de respiración como habíamos visto pero con otra serie de ejercicios hoy vamos a hablar de la respiración respiración para diafragmática es una de las técnicas de relajación más sencillas donde se respira de forma suave y natural es importante que al momento de la inspiración el aire entre a los pulmones haciendo que el diafragma baje y el abdomen se hinche como consecuencia el diafragma bajando y no porque el aire entra a los pulmones espero haberme dado a entender esta respiración suele hacerse en sesiones que duran de cinco a diez minutos una o dos veces al día puedes hacerla sentado o acostado sobre una manta siguiendo los pasos que a continuación se presentan son tres pasos la postura la respiración y una reflexión al final de esta parte la postura vamos a doblar las rodillas y mantener separados los pies 20 centímetros aproximadamente coloca los pies hacia afuera y asegúrate que la columna vertebral está recta explora tu cuerpo en busca de signos de tensión coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre el tórax como vamos a hacer la respiración inhala lenta y profundamente por la nariz llevando el aire hacia el abdomen la mano colocada en el abdomen se elevará mientras que las que la que está en el tórax se elevará poco exhala por la boca sonríe un poco inhala nuevamente por la nariz y exhala por la boca con un sonido suave y relajante semejante al viento que sopla ligeramente repite las respiraciones largas y lentas y profundas que hagan elevar y descender tu abdomen concéntrate en el sonido y en la sensación que te produce la respiración siente cómo te vas relajando al final dedica un poco de tiempo a explorar tu cuerpo una vez más con la intención de identificar signos de tensión compara cómo te sentías al inicio y al final gracias por seguir viendo estos estos vídeos espero que los puedas aplicar con tus hijos estas técnicas ya que te van a ayudar a ti y a tus hijos a llevar una mejor convivencia 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 como se diga no quiero gracias suscríbanse manita arriba like o dislike dejen sus comentarios y hasta el siguiente vídeo chao